hola amigos qué tal cómo les va mi nombre es en youtube youtube calidad presión y hoy vamos a reaccionar a unos cuantos nomazos ya que tenía tiempo sin verlos y sin más que decir comenzemos amigos pero sólo sé sincero con ella no sólo pensaba que ahora que te veo fijamente me di cuenta de que tiene un cuerpo hermoso y unos senos maravillosos entre lindas y lindo lo malo es que si yo digo está en la vida real seguro me llaman a la policía y que mejor no o a la verga está enorme 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 el cohete de en los modos está enorme señores madre me faltaron algunos ingredientes así que las achacan no me quedaron tan buenas como antes las hallacas y épicos épicos el penejo el penejo la foto existe el que no sabe el que sabe listo y señores lo que pasa es que la señora mató al tipo y el tipo se ve en el reflejo de la ventana donde la señora está cobrando el seguro de vida así de simple nadie la basada del grupo roteforio superior a un bad pony lo confirmó se lo confirmó mujeres lavándose el cabello con 14 productos diferentes y para el metalero que se lava el pelo una vez al mes con aún de lavarropa mi mente a mí me te es tener un cabello así señores pero sí a brutal y no puedes conseguir al agua y puse la web o nada que voluntad plata y tiempo no consigan señor la felicidad tal vez no pero no sé muchas cosas nadie el internet el que les sabe el router forio más o menos el meme del router forio señores más o menos ya sea tornó por ganar millones con tus películas y te retiras de la industria descubres años después que tus nietos se tocan con tus películas y eso va a pasar y con el only fan más señores en donde más va a pasar ya aquí ya no porque no me sorprende porque no me sorprende y este hongo se me suena de ser de hiroshima o de nagasaki busca una pareja que te cuide como hícaros cuida sus sandías complicado me piden demasiados requisitos y esta vez demasiado chip poster periodista f por el pana que ha encontrado un suicidado de 14 tiros en la espalda al de este 4 le ponen los cuernos mamá de esta muerte a mis vecinos no pongan requetón cabrones doña jose pide y paga pero uno que pero uno que decía este para tu vaina para tu vaina pobre no hay que decía esto y no de dos años creando un correo electrónico y una contaseña que probablemente usaré el resto de mi vida y ese soy yo definitivamente ese soy yo como voy a saber dónde vives soy el señor de las plantas reconocer a mi casa no pues en la casa del profesor de biología el profesor de biología o bien le duró más de un minuto ya me gustaría tener a alguien con quien decir es hoy entra a un concurso de cosplay tu contrincante lleva no pero el tipo de astolfo disfrazado de astolfo gana te vamos a poner a chambear mundo yo recuerdo que dice otra vaina pero sí técnicamente sí y no me quisiste así no me busques cuando esté así complicado señores complicado aseguró un signo resisten balas o vuelve con vida deja en mi latinoamérica no te preocupes regresaremos con la cerveza ay no lo peor es que si estoy agotado amor necesito una fuente de serotonina felicidad claro amor desea un poco de esto estoy en el cielo ronronea los gatos míos no me quieren tengo más de mil horas en este juego porque sigo dando tanto asco para jale porque eres malo así decir como cosita linda que jajaja cada día más cariñosa no sé qué es peor que te quiten la pareja o que fue un vapor en el que te quito la pareja aplica de dae o nichan uff como aplicas eso como explicas eso internet porno yo después de haber tenido un mal día así pero yo me identifico pero unos pechos saludables te llenan de salud si lo confirmo cuando es tu bro cuando pero se convierte en tu waifu o la puta madre esta no va para el centro y si me ha pasado me ha pasado mucho ok entonces por eso no debería buscar pastel de arroz al vapor no lo busquen como va a salir pastel de vapor al arroz pero también van a salir otras cosas que no es papel de vapor al arroz rechazado porque es porque porque no hay chicas que se enamoren fácilmente de un personal agonista que no hace absolutamente nada autores de manga novelas ligeras de harén que como que no es cierto muy real tú eres tu peor enemigo mujer ay que frase tan profunda hombre a ver peleo ya cállate que llevo tres días sin dormir si me identifico y mucho cuando más mira peor se pone a la a la verga no ay no está jodido es que esa vaina no se ha caído a ver quién me dice quién fue el coronel Leoncio Prado Gutiérrez soy mi peli rafael le huele qué cosa estás hablando y así es como el camionero del autobús porque esta explicación de que ya hay espacio y la vaina que explota yo no veo un cinco pesos silvestre ay no sé por qué me río esta mierda y ya me voy a borrar un calcón al contrario y yo a un jesús furro y un jesús mujer furro un gabriel suena las trompetas con razón del mundo deteniendo la mierda esto será crítico para salvarse él no para salvarnos como te imaginabas que la guía nos van a conquistar como realmente lo están haciendo esto es ser idiota si cuando tenga la vida hecha que ponte a parí tanto digo como como pueda pero antes no realidad virtual en 2022 según del ánimo realidad estructura en 2022 ay no que feo esa vaina que feo yo viendo como coli me pone anuncios de cosas que pensé hasta hace dos minutos este día vamos a estar jodidos a estar jodidos la mamá de mi amigo yo dando las gracias a las por la galleta cómo olvidar esto es hacer ese manga de gods en eco en el burguito y con cangreo son la misma persona oh my god oh my god no me lo puedo creer a pobre tipo pero eso le pasa por su propia laptop una vez un machito me dijo que más me cabe así que me lo arranqué no sé si se lo merece perder el pelo yo verse light action lo peor es que sí se parece cuando crean una nueva integrante el equipo no vale tocar una vez es pasarse de pinche lanza no hoy que la batería de los motorola y xiaomi y la batería de los sanz de los iphone no estoy de acuerdo aquí solo va al iphone el iphone es el único que va trabajando en una mierda así que porque el samsung si también tiene su buena batería y bueno amigos hoy sin más que decir nos despedimos y nos vemos bien cercana